En la historia del fútbol mexicano son muy pocos los jugadores dignos de adjudicarse la enorme etiqueta de ídolo, pero es indudable que Alex Zaguinaga es uno de ellos. Poseedor de cualidades sin igual, trasladará su certera puntería de la cancha a nuestra mesa. Construir una buena historia siempre resultará más sencillo si las piezas indicadas están en el sitio preciso y hoy, en La Última Palabra, sumamos un eslabón más en pos del éxito. De ahora en adelante, la fuerza del rayo nos acompañará. Bienvenido, Alex Zaguinaga. ¡Fuerza, rayos! ¡Fuerza, rayos! Bienvenidos, muy buenas noches. Un placer saludarles en La Última Palabra. Un fuerte abrazo a todo el continente y gracias por vernos. Uno de los mejores, de los mejores futbolistas extranjeros que han llegado a México en toda la historia se incorpora el día de hoy a La Última Palabra, el señor Alex Zaguinaga. Los señores, Daniel Barajlowski, Alberto García Aspe, Salim Chartuni y Alejandro Blanco los saludan. Señores, buenas noches. Buenas noches. Alex, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy contento, muy contento de estar aquí con todos ustedes. A ver. Un panel de lujo, ¿eh? No, por favor. De lujo tenerte. De lujo tenerte. ¿Qué es México en tu vida? Es mi segunda patria. Mi segunda patria, mis hijos nacieron acá, vivo aquí. Y bueno, ha tocado salir a trabajar, pero nunca, nunca dejo de extrañar México. Ya. ¿Y qué significa en este momento de tu carrera? Venir a Fox, venir a La Última Palabra, incorporarte con nosotros. Es un reto, un reto bonito, un reto que no me lo esperaba en realidad. Fue todo muy rápido, llegué en diciembre, tuvimos un par de pláticas con Ernesto, estábamos viendo alguna opción y a la final creo que acertamos. Yo pienso, estoy muy contento de estar acá. Y te incorporas ya que Necaxa volvió a Primera División. Es coincidencia. Después de muchos años de sufrimiento. Gracias a Dios, la verdad que festejamos mucho a medio año. Festejamos ahora también que llegó a calificar hasta semifinales. Y bueno, pues con la cantidad de puntos que sumó, yo creo que con eso le va a alcanzar. ¿Se salva? Espero que sí. Todavía tiene que mejorar obviamente este torneo, pero yo creo que se salva. Ya. ¿Estás preparado para todo en esta mesa? Se ha mandado algunos consejitos. ¿Ya? ¿Ya te los dieron? Estamos preparados. ¿Cómo lo has visto el programa desde afuera? A mí me gusta. Es bastante ligero en cuanto a la dinámica. Y obviamente la controversia. De repente hablamos todos porque no nos escuchamos. Y es parte de esto, ¿no? Así éramos en la cancha. Así somos todos. Aquí tienes a un excompañero. Sí, ¿no? Somos ganadores. Así es. Nadie quiere perder. Pero creo que es importante también la opinión de la gente que nos escuche y también escucharlos. ¿No? Señor Bailovsky, uno de los más grandes que ha venido a la historia de este país, ¿eh? Sí, definitivamente. De los más grandes, ¿eh? Pero no hablamos solamente del equipo donde jugó. Y no porque esté acá. Alguna vez lo hemos hablado. Aguinaga es uno de los extranjeros que más ha rendido en este país. Dejó huellas de esos que todos quieren que llegue y que deje alguna enseñanza. O sea, definitivamente hoy sigue queriendo necesitar, digo, al país. Tiene hijos mexicanos como jugador. Es indiscutible. Y espero que sea indiscutible acá también. O sea, sí. Y lo va a hacer, seguramente. Le va a costar un poco, teniéndote a vos y a Alex Blanco. Tranquilo, tranquilo. Pero seguramente de este lado nos vamos a ayudar, seguramente. ¿Cómo lo vas a apretar, Beto? No, ¿cómo lo va a apretar? En los partidos nos ayudábamos mutuamente, nos gritábamos si quieres, pero siempre era por el bien. Aquí será por el bien del programa. Te tendremos que seguir gritando. Por supuesto. Lo adiestraré para que te conteste como debe de ser y se haga la polémica. La verdad, Alex, me da muchísimo gusto. Bienvenido. Estoy muy contento. Vivimos muchas cosas juntos en la cancha. Hoy las viviremos desde acá. Pero la verdad me da muchísimo gusto. Te felicito por la familia, por los hijos. Y ahora que estés acá incorporado, la verdad, bienvenido. La verdad de corazón. Gracias, Beto. Gracias, Ruso, también. Diviértete, Alex. Esa es la idea. Diviértete. No, no, no. Y va a aprender mucho también. No creo. ¿No? No creas todo lo que se dice. No, no, no. Sí, de acá. No creas. De Salín para este lado, sí. Primer consejo, bienvenido antes que nada. Gracias. Un placer que estés acá con nosotros. Muchas gracias. Un privilegio, ¿eh? Un privilegio. No le vas a dar un consejo a vos. No, pero usted. Tampoco usted. Nosotros, sí. Sí, sí. Ustedes, ¿qué? Somos del mismo barrio nosotros. Ustedes, ¿qué? Está llegando. Está llegando. No, por eso. Algo hay conociendo. Sí, exacto. Bienvenido y todo lo empieza. Arrancamos bien. Todo no calienta. Que nos conozca. No, ellos no calientan. Ellos van de frente. No, no pasa nada. Es mejor, porque sí, ¿no? Hasta hace poco, dirigiendo Liga de Quito, ¿no? Sí, hasta diciembre. Dije Liga. ¿Y qué busca Alex Aguina? Descansar un poco. Yo creo que el estar en la cancha, la tensión, la presión es diferente. Estuve lejos de mi casa dos años. No es lo mismo, los hijos acá. Y uno también extraña, ¿no? Ahora quiero un poquitito recuperar, bajar los niveles a lo que he estado viviendo. Recuperar energía, que aquí hay bastante. Aquí hay mucha adrenalina, ¿eh? Me gusta. Te lo aseguro, ¿eh? Eso es bueno. Cuando llegues en la noche después del programa, te va a costar trabajo. Acorrer un poquitito. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces Alex, a partir de mañana te tenemos ya en la última palabra, platicando de todo. De todo, de todo. Y vas a contestar de todo. Lastimosamente hoy que va a ser un excelente programa, me voy a gustar estar aquí. Pero bueno, pero nos ves. ¿Eh? Nos ves. Ah, claro. Te diviertes. Claro, y opinar también, claro que sí. Es el chiste, informarse, divertirse, opinar, polemizar, de todo, de todo. Así es, así es. A partir de hoy, Alex Aguinaga se incorpora a la última palabra. Muchas gracias. Bienvenido, Alex. Gracias, muy amable. Un lujo, ¿eh? Un lujo tener a uno de los más grandes futbolistas extranjeros que han venido al fútbol mexicano.